... Nos encontramos en ruta de circunvalación, la recta que da justo a donde va a estar el Parque Tecnológico Industrial. 21.40 de ayer se produjo una intervención, al menos en ese horario recibe la denuncia la gente de Bomberos San Francisco IV, ese destacamento de bomberos recibe la denuncia mediante el cual se acercan aquí a este sector de circunvalación y se encuentran con el conductor de este Toyota Corolla que se pone en el borde del camino entendiendo que había empezado a manar humo su vehículo y había empezado a combustionar en algunas áreas del motor. A partir de estas circunstancias se monta un operativo muy importante porque el vehículo no solamente había empezado a combustionar sino que también tiene un tanque de GNC. De hecho señalan que parte del tendido de GNC había empezado ya a prenderse fuego en el sector del motor, no así del tanque. Hubo un corte de ruta preventivo en ese horario, momentáneamente hasta tanto se pudo trabajar con el extinguir el fuego que presentaba el vehículo Toyota sino además trabajar en lo que había sido el derrame de combustible por parte de los bomberos voluntarios. No hubo lesionados al respecto y por suerte no llegó a explotar o a estallar el tanque de GNC que era uno de los temores con los cuales los bomberos voluntarios debieron trabajar. No hubo lesionados, una intervención incómoda, intervino bomberos San Francisco IV con una unidad y personal de la policía caminera. Ellos debieron desarrollar el trabajo y esta mañana los vecinos de la ciudad que transitan circunvalación para ir a sus lugares de trabajo o para la salida de Bariloche en este caso se fueron encontrando con este panorama. Un vehículo total y absolutamente combustionado a partir de este episodio mecánico que involucró a una persona que iba transitando por ruta de circunvalación. Gracias. 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 Gracias.